Hola, soy Gina Rojas y hoy estoy aquí en la tienda de mi amigo Andy después de hace tantos años. Tengo un video viejísimo que se los voy a dejar por aquí para que lo vean cuando yo tenía que hablar de otro color. Bueno, estoy aquí porque varias de ustedes me han solicitado que las asesoren y las ayude con productos que sean económicos, accesibles o que ustedes puedan ir directamente a comprar y que no sean de peluquería, de salón. El día de hoy voy a hablarles sobre mascarillas, tratamientos o acondicionadores para recuperar el cabello y sobre ampollas que son ideales para caída del cabello, cuero cabelludo graso o para darle un efecto cosmético y hermoso al cabello. Así que, acompáñenme. Para continuar, primero quiero invitarles a que me sigan en mi canal de YouTube si no me han seguido y que activen la campanita de suscriptores para que YouTube les avise cuando tenga un video nuevo. También les voy a invitar a que sigan a la cuenta de esta distribuidora que se llama Coqueta Con K, Coqueta Oficial. Antes se llamaba Bellezas 2060, así que hicimos un nuevo cambio. Les estoy dejando por aquí los datos de la cuenta para que lo sigan en Instagram. Ellos tienen delivery, hacen ventas al mayor, así que contáctenlos y pueden venir personalmente aquí en Chacay. Bueno, comencemos con las ampollas. Voy a hablar específicamente de la marca de Nouvelle, que son las que tienen mucha demanda, según me han dicho por acá. Estas ampollas, ustedes las pueden comprar al detalle. Ahora, siempre les recomiendo que antes de comprar las ampollas, lean, pidan la cajita. Pidan la cajita porque en ella es donde está la descripción de lo que ustedes realmente necesitan o están buscando. Por ejemplo, esta es la Color Glow y es especial para revitalizar el cabello. Color Glow es una ampolla que da un efecto revitalizante con vitamina E. Esta es una de estas ampollas que es aplicar y dejar. Entre sus principales ingredientes tiene propilenglicol que suaviza y desenreda. Tiene dimeticona, que sí es silicona, pero además de ser emoliente es un protector de calor, un protector térmico. Tiene cloruro de centrimonio que es un excelente antiestático, excelente antifreeze y también es un potente acondicionador. Y adicionalmente tiene acetato de tocoferil que es un excelente antioxidante, así que es una muy buena opción. Luego tenemos esta ampolla, se llama Control Drop. Es especial para aquellas personas que tienen problemas de caída del cabello. Esta ampolla, Control Drop, ayuda a prevenir la caída del cabello. Entre sus principales ingredientes, además de tener panthenol que es una excelente vitamina B5, tiene arándano azul. El arándano azul tiene vitamina C, que es un excelente antioxidante y aporta brillo y mejora mucho el crecimiento del cabello. Adicionalmente tiene caña de azúcar. La caña de azúcar regenera el cabello, la fibra capilar, fortalece e hidrata. Y también tiene arce azucarero que estimula el crecimiento del cabello. Así que es una ampolla que tiene excelentes ingredientes. La Golden Drop, o gotas de oro, tiene unos ingredientes muy interesantes para el cuero cabelludo muy graso. Ya se los voy a mencionar. Golden Drop es una ampolla Control Grasa de Nubel. Tiene alcohol de nat, que ayuda a que se seque más rápido el producto y no quede humedecido el cuero cabelludo. Así que tiene un efecto como incluso antibacterial. Tiene betaína, que aporta brillo, suavidad y reduce la estática en el cabello. Además de eso, tiene varios aminoácidos que ayudan a fortalecer la fibra capilar y a condicionarla. Y uno de los ingredientes que me gustó muchísimo es el humulus lupulus, que es un astringente que ayuda a ralentizar la caída del cabello y ayuda a regular también la caspa. Y tiene algunos agentes antiestáticos y emolientes que ayudan a darle mayor consistencia al producto una vez que uno lo está aplicando. Y para finalizar, sobre las ampollas tenemos la Film Drop, que es especial para aquellas personas que tienen exceso de gaspa o que necesitan limpiar el cuero cabelludo, porque tiene mucha producción de glándula sebácea. Esta ampolla es ideal para aquellas personas que tienen piquiña, escozor en el cuero cabelludo, además de tener gaspa. Ok, ahora les voy a hablar de algunos de los productos que encontré en esta tienda. Ahora, quiero advertirles que muchos de estos productos tienen parafina, tienen aceites minerales, tienen ingredientes que no son aptos para la Curly Girl. ¿Qué pasa con estos ingredientes como la parafina, como el petrolato, el aceite mineral? ¿Qué recubre la hebra? Al recubrir la hebra da un efecto cosmético inmediato. Esto que hace que el cabello se vea brillante, se vea suave, se sienta sedoso, que uno sienta una transformación inmediata. Si necesitas ir para una boda, necesitas hacerte una foto, tienes una ocasión especial, tienes algo donde tú deseas que tu cabello luzca espectacular, muchos de estos productos lo van a hacer. Pero realmente, si tú quieres reparar, reconstruir o mejorar tu cabello, es probable que debas considerar no usar estos productos, porque estos ingredientes luego van a encapsular la hebra capilar y no van a permitir que entren los nutrientes que quieres que penetren. Entonces, no todos los productos que voy a nombrar son limpios o no todos los productos que voy a nombrar tienen parafina, aceite mineral o silicona. Sin embargo, yo se los voy a ir mostrando para que ustedes lo vean y decidan si vale la pena comprarlos o no. Para comenzar, voy a hablar de esta mascarilla Salern. Esta mascarilla no solamente tiene provitamina B5, que es pantenol, sino que también tiene proteína de trigo. Entonces, es una mascarilla que también va a suavizar y reparar el cabello. Ya les voy a mostrar los ingredientes. La mascarilla capilar de Salern con germen de trigo. Como su nombre lo indica, es rica en germen de trigo, que ayuda a fortalecer, a nutrir y reparar el cabello. Adicionalmente, tiene vitamina pantenol, que es un provitamina B5, que también suaviza y fortalece el cabello. Entre otros ingredientes que tiene, es el cloruro de centrimonio, que también es un antiestático y un potente acondicionador. Entre los ingredientes que podrían no gustar mucho a algunas personas, son las siliconas. Sin embargo, son excelentes para proteger el cabello de los rayos solares y del calor aplicado con herramientas calóricas. Así que es un producto que sí recomiendo. Tenemos el recarga de queratina muy usado. Me han dicho que es uno de los productos más vendidos. Esta recarga de queratina ciertamente tiene proteína hidrolizada, ciertamente tiene ingredientes tratantes. Pero ya les voy a mostrar los ingredientes para que ustedes, cuando lo utilicen, lo utilicen con conciencia. La recarga de queratina es un producto muy demandado, como dije anteriormente. Pero entre sus principales ingredientes tenemos la parafina líquida, que envuelve la fibra capilar. Sin embargo, tiene también glicerina, que es un excelente hidratante. Este tratamiento acondicionador tiene, además del alcohol hidratante, tiene cloruro centrimonio, como ustedes ya saben, como lo hemos repetido. Es un potente anti-hidratante y anti-estático. Además, tiene proteína de queratina hidrolizada, que ayuda a fortalecer la hebra capilar. Aceite de oliva, que ustedes saben que suaviza la hebra capilar y la protege del medio ambiente. Este no es un tratamiento reparador ni reconstructor, pero es un acondicionador y es living in. Para aquellas que están usando la rutina Hurley Gap, pero no son estrictas, esta es una excelente opción. Aunque tiene silicona, no la tiene entre los primeros cinco ingredientes. Podrían considerarlo así, no son extremadamente exigentes. Particularmente yo, cuando tengo una ocasión especial, me coloco productos que tienen silicón, porque me da una apariencia mucho más definida, brillante y sedosa a mi cabello. Así que, pueden tenerlo en consideración. Este es un living in de la marca de Saler. Saler no es una crema de tratamiento para recuperar el cabello, sin embargo, es un acondicionador que se deja en el cabello. Es bastante ligero y rico en proteína hidrolizada de seda. Eso también ayuda a suavizar y reparar el cabello. Además, tiene glicerina, que es un hidratante. Y tiene propilín glicol, que también es un antiestático. Además, por supuesto que tiene las siliconas, como dije anteriormente, protegen del calor. Este tratamiento me gusta muchísimo porque es triple B. Es bueno, es bonito y es muy económico. Este es de la marca HD Cosmetics. Tiene aceite de oliva y es un producto limpio. Yo estuve leyendo sus ingredientes y es un producto ideal para aquellas chicas que quieren tener una rutina sin aceite mineral, sin parabeno, sin silicona. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que tiene proteína hidrolizada. No solamente te va a reforzar la hebra capilar, sino que te va a dar mucha suavidad. Este tratamiento acondicionador tiene, además del alcohol hidratante, tiene cloruro centrimonio, como ustedes ya saben, como lo hemos repetido, es un potente anti-hidratante y antiestático. Además, tiene proteína de queratina hidrolizada que ayuda a fortalecer la hebra capilar. Aceite de oliva, que ustedes saben que suaviza la hebra capilar y la protege del medio ambiente. Y estoy dejando de último mis dos productos que también lo pueden conseguir aquí en Coqueta Oficial, aquí en Chacaito, en la ciudad de Caracas. Hacen delivery, por cierto, de Caracuña. Tenemos el BioAqua, que es totalmente limpio, libre de parafina, libre de aceite mineral, libre de silicona. Tiene manteca de cacao, manteca de carité. Es bastante espeso, así que es bien concentrado. Sobre todo si les gusta usar pigmento, lo pueden mezclar con ello para diluirlo, porque es ideal para dar esa consistencia. Y bueno, ustedes van a notar una diferencia cuando lo utilicen. De todas maneras, les voy a dejar aquí todos los ingredientes para que puedan ver. El BioAqua es un acondicionador en crema hidratante bastante concentrado. Ayuda a desenredar y suavizar el cabello. De sus principales ingredientes tiene el mistilato de isopropil, que es un excelente conductor para ayudar a penetrar los ingredientes que contiene. Tiene cloruro de ventrimonio, que es excelente para hidratar el cabello. Glicerina, que también aporta agua e hidratación al cabello. Extracto de aloe vera, que además es un suavizante también, que es excelente para suavizar el cabello. Igual que el cloruro de centrimonio, que además de antiestático, es excelente acondicionador. Como pueden ver, es un acondicionador bastante concentrado. Para terminar, mi producto estrella, que está aquí también en la estrella, es el BioElixir. Es una mezcla de aceites vegetales, que pueden utilizarlo para ir a la playa, lo pueden utilizar antes de ir a la piscina, lo pueden utilizar para romper el gas, si son curliguer. Si no son curliguer, lo pueden utilizar como un protector solar. No es protector térmico, sin embargo, soporta altas temperaturas. Y les voy a dejar igual la lista de los ingredientes para que puedan verlo. Tenemos entonces el aceite BioElixir, que es una mezcla de aceites. Tiene el aceite de coco, que es ideal para recuperar, reparar el cabello. Aceite de almendra, que es excelente anti-freeze. Además, tiene manteca de karité, que es ideal para fortalecer el cabello. Es antirradicales libres. El aceite de oliva, que ustedes saben que es excelente para dar brillo y suavidad al cabello. Y la vitamina E, que también le aporta protección medioambiental al cabello. Otros tratamientos que me dijeron que tienen mucha demanda y varias de mis clientas lo han estado usando, son los productos de Nutrivela. Tiene control free, control nutrición, control reparación, termoprotección. Como les dije, muchos de estos productos tienen silicona y tienen ingredientes que no son limpios, pero podría servirles perfectamente para una ocasión especial. Además de todos estos productos que les acabo de mencionar, también tiene algunos alisados permanentes, que sería interesante que pudiéramos hacer un video luego de todos los alisados y opciones que hay en el mercado. Díganmelo en los comentarios si les gustaría que hablara sobre esos productos, si les gustaría que volviera a venir a la tienda. ¿Qué les parece esta iniciativa de ir a las tiendas y ver qué productos tienen a disposición del consumidor?